Este tipo de misiones son las que ya se deshicieron en el juego Origins no sufre de esto Gracias a Dios Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros Las palabras que dan vida a nuestro credo Aleja tu hoja de la carne de los inocentes Ocultate a simple vista No pongas en peligro a la hermandad Que estos preceptos se graben en tu mente Cúmplelos y prosperarás Incumplido será tu perdición Arriba, asesino Agno Dorreal está muerto Fue borrado de este mundo Y sus fallos y pecados se convirtieron en polvo Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos Califica este recuerdo Son puras mamadas Chingada su madre Minche recuerdo culero Apabilidad 3 a.m. Su madre Apabilidad 3 a.m. Gracias por ver el video.